A un año del terror, odio y zozobra sembrados por delincuentes que querían destruir Masaya, sus habitantes reavivan las esperanzas y los anhelos de vivir en paz. La policía logró retomar el orden en Masaya y a nivel nacional, principalmente más allá porque estábamos bien golpeados. Ahora estamos trabajando con más tranquilidad, con más seguridad. Aquí había quedado una inseguridad terrible. Ahora uno se siente confiado, puede caminar en la calle tranquilo a alta hora de la noche, puede salir al parque, puede salir a andar con su celular y hay presencia policial por todos lados. Nos hemos sentido bastante cubiertos por parte de lo que es la institución. Han tenido respuestas bastante rápidas. Hace un año la realidad que nosotros teníamos era otra y traer eso a mente pues cuesta, es difícil para las familias, pero hoy en día nosotros hemos venido trabajando para mantener y fortalecer la paz, la tranquilidad aquí en nuestro municipio. Las coordinaciones interinstitucionales han sido fundamentales para dar respuesta positiva a ese llamado a la paz y reconciliación de nuestro buen gobierno que promueve ciudades tranquilas y seguras. Todo el pueblo de Masaya desarrolla sus actividades en un ambiente de tranquilidad, de normalidad, desarrollando este pueblo, sus actividades religiosas, sus actividades deportivas, recreativas, los chavalos estudiando, los muchachos de la universidad, el transporte circulando, los mercados, el comercio funcionando al 100% y aquí estamos hermano. Siempre por más victoria. Es importante resaltar el trabajo de nuestra Policía Nacional, de trabajar de la mano, con la familia, con la comunidad. Podemos decir que Masaya se desarrolla en un ambiente de su vida cotidiana. Pretendían desbaratar esa confianza que le tiene nuestro pueblo a la Policía Nacional. Pensaban sembrar de que la policía era asesina, algo totalmente falso, una policía ejemplar a nivel latinoamericano, que cómo ha combatido el narcotráfico, cómo ha combatido la trata de personas, cómo ha combatido incluso la delincuencia común, la delincuencia organizada. Ha sido un ejemplo, una policía que está vinculada con nuestro pueblo, con las comunidades, con los barrios. La paz, el trabajo y la tranquilidad son derechos fundamentales que tienen los nicaragüenses y aquí, en la cuna del folclor, la Policía Nacional sigue diciendo presente para resguardar la seguridad.